Ay, como se había peinado en la ciudad Que vole, que vole, que vole mis amigos Como estamos? Los saluda su amigo Leonel Robles El taco de Mayesa mis amigos Pues bueno mis amigos Pues ahora estamos en el mero dia del Tenskiwi, el dia del pavo Y nosotros en vez de cocinar pavo Nos vinimos aca a un ranchito A mirar unos caballitos Ahi se los vamos a mostrar amigos Espero que les guste Ahorita continuamos Que es mis amigos Miren la chulada de caballo Este caballito ya esta amansado Ya Por lo regular En que En que se la llevan En la presentacion de Holter Show Lo que le llaman Holter Show Cuarto de milla el caballo Como que Que edad tiene Tiene 6 años El caballo Seis años Seis años Bastantes yeguas del caballo Orale Esta muy bonito el caballo Si pues hace falta Darles Su peinadita Y eso Pero eso lo hacen Cuando Cuando lo van a ensillar O eso Ahí esta mis amigos Como la ven Chulada de caballito Ahi esta Mis amigos Ahorita van a sacar Un potrillo De 8 meses Vamos a verlo A ver que tal esta Ahí viene mis amigos El de 8 meses Este es Coby Coby De sangre Coby En honor a Coby Brian Coby Brian Coby Brian Tiene 8 meses 8 meses Esta chiquillo Por lo regular A los Al cuanto tiempo Ya se Hace bien Caballo A los 2 años Ya se pone A los 2 años Esto lo puede presentar Ya desde los 4 o 5 meses De edad Puede ir a presentaciones Órale Ahí esta el caballito Eso ahorita se le sube Ni Para el suelo No Si 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 No pues ahí esta el caballito No Bueno Vean mis amigos Que bonita es la vida De rancho Para el que le entienda Esto Una chulada Mis amigos Si Ahorita vamos a ver Que mas sale Por ahí Mis amigos Bueno mis amigos Pues como andamos En el rancho Hay que vestirnos Como Como lo que es Un ranchero Eh Ahí andamos Bien Bien preparados También Si nos sale Un león Por ahí Eh Ahí esta mis amigos Eh Como la ven Aquí viendo otra chulada de caballo Es de lazo Es para lanzar Es de lazo Para andar como vacareando Y eso Este es el que le hace a las patas Lo de atras Con esto En un torneo Hay en Fort Worth De 53 parejas A cual peces El lugar Oh si Entonces Cada caballo Se entrena Para Ya sea unos Para colear Otros Para Para lanzar Para lanzar El primero Fue nada mas Para show Puro show Webber Es medio hermano Del palomino Que es El primer palomino Que es aquí Ajá Este es Medio hermano Del primer Del primer Caballito El palomino El primero Se llama palomino No Se llama Snyder Pero el color es palomino El color Ajá A ver si un día Tenemos uno de estos Ey Para que lo va a querer Nomás para darle de comer No Montar No se Ey Ahí está Hasta el gatito Aquí anda Un gatito Color Color Tigre Ok mis amigos Estos son Las Caballerizas Aquí los caballos No No sufren De frío Tienen calentón Venga ahí Todo el pedo Aquí paren las yegas Estos son los corrales Donde Cuando una yegua Está premiada Y ya se va a aliviar Aquí mero Aquí nacen Los Los niños caballos Se caballan a ver Ese birmancito Que se dejó venir No Se llama Hostier Hostier Tiene cuatro años Este está jovencito Este es como Diferente Que aquellos Como El cuerpo Tienen de la misma cabella También es cuarto de milla Pero tiene como El pescuezo más Largo Aquí estamos en los corralitos Esos están afuera Estos en la tarde Los encierran O aquí se quedan Ellos si se quedan Nada más encerramos Los que están a delito Ajá Órale Mis amigos Esas Yeguas que se ven allá Son las Que se Están preparando Para Para premiarlas En este año Pero que se preparan Oiga Nomás que Se preparan Se ponen bajo luces Desde el 3 de noviembre Desde el 1 de noviembre Para que sientan Que están como En verano Para que el ciclo De De ovulación Trabaje conforme Al verano Eso les ayuda mucho Para que no No tengan ciclos largos Y que se preñen Nuevo ruego Órale Órale No No Pues eso Uno piensa Que tener un ranchito Y eso Es algo fácil Que nomás Es meter los animalitos Y lo que sea Pero Hay O sea que O sea que Si puede uno Tener el ranchito Y eso Y Y meter sus animalitos Y lo que sea Pero yo digo Que pues Un rancho cuesta Cuesta mantenerlo Y eso Y entonces Uno tiene que Saber Tiene que uno Como por decir Crear animales Y que Reproducir animales Saber como reproducirlos Para que salga A billetillo Para seguir manteniendo El rancho Si Se siente Que está venteando Por eso Eso yo no había visto Que les Chiflaran Les hablaran Y se vinieran Como vean Mis amigos Está el príncipe Y el otro El bluser Ojalá Se volteara Para que viera Como está Ancho el trasero Se requiere Que tengan La cabeza chiquita Y las Las mandíbulas Grandes Órale Es como Yo sé poco de caballos Pero A mí me gustan Los caballos A la vista Así pues Y para mí Este Este y los dos Primeros que salieron Para mí Son los Los mejorcitos Que se me hacen Más perrones Como este Este otro De acá Como que Está como Muy grandote Son de diferente Caballos Y este Y los dos de adentro Son del mismo Caballos Ajá Estos dos También Pues que bonito Lo bonito Amigos Como ven Les gustan A ver caballito Enseñanos El trasero Ahí está Ahí está Mis amigos Y Oiga Y estos Caballos A Han de valer Una ferecita Cada uno Uno Si así valen Pero Ahorita Lo que le llaman El margen De los caballos Está muy bajo Está abajo Y ahorita La mayoría De la gente No quiere caballo Ajá No es tan fácil Mantener un caballo Si se ocupa Mucho tiempo Mucha Dedicación Mucha dedicación Mucha No es No es Tener el lugar Y Por decir La comida Y eso Es Como decimos En México No es nada más Decir en Chile No 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 Aquí tiene que Todos los días Tiene que venir Yo creo Echarles De almorzar Estos todos los días Comen Hay que venir A limpiar Hay que entender Los que están Encerrados Los que están afuera Como quiera Tienen sus rollos De sacate Tienen el pasto Ajá Pero estos que están Encerrados Y los de adentro Pues esto Hay que venir A darles de comer Y a usted ¿Alguien le ayuda? O usted vive Aquí en el rancho? No, aquí vivo en el rancho Mi patrona Me da casa Le pone todo Lo ve de casa Sí Pero así Usted no tiene un día libre Tengo el domingo libre El domingo Tiene una señora Y me cubre Hace mi trabajo Oh no Pues sí Sí se requiere Porque De todos modos Pues está suave Que le dan Casa, comida Y le pagan Tienen que pagarle Pero también No se ocupa Mínimo un día libre Sí Pues como ven mis amigos Esta es la vida Del rancho Aquí en En Estados Unidos Se oye fácil Y todo Pero no está Tan fácil Mis amigos Es bonito Pero Para venir Así como ando yo La que viene aquí Tiene seis años La que viene Tiene nueve años Ocho años Aquí a lo que se ve Como que Casi tienen Los mismos Samentales Como que tienen Casi nomás De un estilo De caballo No Digo Me refiero Por el color Sí De repente De repente Si preñamos Llegos de fuera Dentro De la diferencia Ajá Como esta Estas vienen De la misma línea Sí, sí A lo que hemos visto Pues a mí Se me hacen Que son iguales Sí Esta oscurita Es caballo No, es yegua Llegua Oh, sí Pues dijimos Que aquí eran Lleguas Que estaban listas Preparándose Para 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 qué Para premiarlas Cuántos años Tiene ella La negra La negra Tiene ocho años Y esta tiene Seis años Seis años Sí Sí Pues ahí está Pues bueno Mis amigos Pues este fue El video De hoy día Del Jueves 26 de noviembre Del 2020 Mis amigos Espero que les haya gustado Ahí Tense pendientitos Mis amigos Para Vamos a ver A ver Que más sale Por ahí Más que estos Videitos Voy a subirlos Hasta el domingo Para que se los Quemen Mis amigos Entonces Pues como Como vieron El ranchito Está muy bonito Mucho caballo Mis amigos Y hay saluditos Ahí para Para el señor Que nos Enseñó Sus caballos Y para Toda Toda la gente Por ahí De Chihuahua De Juaritos Del Paso Texas De Zacatecas Y para Todo el mundo Por ahí De California De donde De dondequiera Que nos estén viendo Mis amigos Muchas gracias Por Mirar mis videos Y ahí estamos Amigos Pórtense bien Hasta la vista Amigos